Good morning, chiviritas. Pues hoy estoy en una gran superficie. Sí, esos lugares donde, bueno, podemos ir hoy en día, eso sí, con responsabilidad y protección. Y desde aquí doy paso a la publicidad. Érase una vez una chica que soñaba con ser bailarina. Con estos poderes estaba segura de poder vencer en el gran concurso de baile anual. Seguro que este concurso con mis superpoderes, seguro que voy a ganar. Durante el concurso, nuestra bailarina heroína hizo las delicias del respetable, con unos saltos y unas piruetas que dejaron boca abierta al jurado. Tras el último salto, nuestra bailarina alcanzó el máximo poder y se transformó en Frozen. Con esos poderes, por fin pudo enfrentarse a la gran malvada del barrio, la horriblemente mala. La batalla empezó. ¡Con el bosque! Pero qué arte tienen nuestras chiviritas y familiares. Muchas gracias John por este vídeo que nos has mandado. John forma parte de un equipo de profesionales que sigue dando servicio al que fue nuestro primer cliente. Un equipo de veteranos responsable, entre otras cosas, de llevar el picking de algunas de sus tiendas online, además de su club de socios. En estos momentos en que los centros tienen dificultad para absorber toda la demanda de pedidos que están teniendo, nosotros acompañamos a nuestro cliente a que todo salga bien y que se vuelva a convertir en una de las mejores tiendas online. Felicidades, la veteranía siempre ha sido un grado. ¡Hasta mañana chiviritas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!